La educación universitaria está ligada indiscutiblemente a la creatividad y la innovación, para lograr, de esta manera, formar a educadores que contribuyan al futuro de Colombia. Por ello, las universidades deben comprometerse con la producción y distribución del conocimiento, haciendo que exista un movimiento sociocultural más activo. La educación universitaria está ligada indiscutiblemente a la creatividad y distribución del conocimiento de Colombia. Para lograr este circular del conocimiento, la relación entre alumno y docente debe ser entendida en su totalidad, involucrando aspectos tan fundamentales como su historia personal, sus contextos y demás características que conforman el sujeto. Son diferentes las experiencias desarrolladas por los docentes de educación superior que ponen de manifiesto su interés por innovar el tema de lo didáctico de una manera más amplia, generando respuestas a las diferentes tensiones que el aula demanda. Y es en este momento donde la didáctica hace su aparición como una herramienta orientadora, permitiendo a los docentes involucrarse directamente con el arte de enseñar. Yo veo la didáctica como un proceso de transformación del profesor, como un espacio en el cual se encuentran saberes, docentes y estudiantes, y cada uno desde su saber debe transformarlo. Y el espacio, podríamos llamarlo aula, no salón de clase como tal, sino aula. Ese espacio que me va a permitir a mí ayudar, apoyar, mediar, gestionar el aprendizaje de mis estudiantes. Las didácticas han girado y han evolucionado muchísimo a partir de varios presupuestos, que son las competencias, que son el cómo el estudiante aprende, cómo el estudiante se forma y aprende a querer su disciplina y a formarse en su carrera. La pedagogía básica está encaminada a problemas de educación, a buscar métodos y encaminada a problemas de formación, mientras que la didáctica es más local y se focaliza en los problemas del aula de clase. Esa formación ya implica no solamente el ejercicio de la enseñanza, sino también el ejercicio de la formación en la enseñanza y la intención. Por eso yo pienso que en los proyectos educativos institucionales de cualquier nivel es imposible concebir la didáctica como un ejercicio independiente. La didáctica necesariamente está amarrada a la formación y yo creo que la idea es poder enseñar y en el enseñar formar. Es decir, que el ejercicio de formación se incorpore en el ejercicio de enseñanza. Cómo soporto yo al estudiante, cómo le ayudo, cómo le llego con él a acuerdos y él mismo empieza por sí solo a desarrollar procesos, sobre todo procesos en ciencias como el de explorar, el de diseñar experimentación, el de plantear predicciones, el de argumentar, el de sintetizar y el de comunicarse. Hay un interés grande no solamente del profesor transmitir y recitar un conocimiento, sino cómo hace partícipe al estudiante ese proceso educativo desde la perspectiva, especialmente en formar profesionales y estudiantes críticos, autónomos, que sean capaces de ellos mismos generar procesos de desarrollo, procesos de autoestima del mismo estudiante. Y en eso el profesor también ha tratado de buscar unas estrategias pedagógicas que permitan que sus estudiantes puedan tener unos proyectos de formación mucho más avanzados. Porque cuando un maestro está en un aula de clase, en un proyecto de formación de profesionales, no está solamente entregando un ejercicio de enseñanza sobre un saber, sino que se está entregando el mismo, como objeto, digamos, de todas aquellas pasiones frente a un conocimiento particular y está haciendo una transmisión de cultura en el ejercicio de enseñar. Está enseñando, está transmitiendo su pasión, su claridad, sus conocimientos alrededor de ese campo particular. También ha evolucionado mucho la forma de impartir el conocimiento, de transmitirlo directamente, porque las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación, han evolucionado tanto que muchas veces los mismos estudiantes superan al profesor en tener conocimiento y los procesos en el aula se van tornando en una discusión donde el estudiante participa muchísimo en la construcción del conocimiento y donde el profesor se considera como una especie de tutor. Eso no es tan gratuito de decir yo, no, es que didáctica es ir a entregar un conocimiento, porque tú tienes que tener en cuenta quiénes son los estudiantes, en qué estado de conocimiento están, cuáles son sus intereses, cuáles son las angustias que tienen en ese momento. Y tú reconfiguras un escenario didáctico cada que entras a un salón de clase. No es un ejercicio tan simple como que ya, pues, no, eso tiene unas cosas con respecto a la complejidad que encierra entablar una conversación con otro. Igualmente los procesos investigativos que están exigiendo el Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación ha generado en las instituciones de educación superior un interés por la investigación, no solamente de su propio quehacer, sino la investigación disciplinar, que permite que el profesor con el estudiante puedan tener procesos de interesarse por estar en la frontera del conocimiento. Hay una gran diferencia entre pedagogía y didáctica. En la pedagogía, por ejemplo, hablamos de una concepción de la educación, de un concepto de enseñanza, de aprendizaje, mientras que la didáctica son los medios, o se preocupa más por estudiar los medios, los instrumentos, las herramientas, o como le queramos llamar, que se necesitan y son indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, para que el docente, o el profesor, o el maestro pueda llevar a los estudiantes ese conocimiento o construir junto con ellos ese conocimiento que pretende impartir. La didáctica se ocupa de la enseñanza principalmente. Creo que no es posible pensar la enseñanza sin pensar el aprendizaje. El profesor universitario debe ser una persona profesionalmente dedicada a la enseñanza, que necesariamente comparte con los profesores de otros niveles unas funciones básicas orientadas a que otras personas aprendan. Por ello es tan importante la participación en foros, discusiones y eventos propuestos para entender mucho más la función docente y las posibles maneras de enseñar bajo parámetros de innovación. Dentro del Programa Nacional de Formación de Profesores se estableció la Cátedra ICFES Agustín Nieto Caballero con el objetivo de generar espacios de reflexión y el fortalecimiento de la Comunidad Académica Nacional de la Pedagogía en la Educación Superior, así como potenciar el ejercicio de la investigación para la transformación de las prácticas docentes. La Cátedra Agustín Nieto Caballero surgió de un programa nacional de formación de profesores dentro de los programas de fomento de la educación superior del ICFES. En este contexto se realizaron tres versiones de la Cátedra. La Cátedra tuvo una interrupción a raíz de la reforma del ICFES y del Ministerio de Educación y posteriormente la Universidad Pedagógica Nacional hizo un convenio con el ICFES y el ICFES le cedió la administración de la Cátedra a la Universidad Pedagógica Nacional. A partir de allí las cáteras se han venido reanimando nuevamente. En el 2008, la Universidad Pedagógica Nacional, consciente de la importancia de la formación de los profesores universitarios, firmó un convenio interadministrativo con el ICFES y realizó la cuarta versión sobre el tema Transformación de la Educación Superior. La Cátedra fue delegada a la Universidad Pedagógica Nacional porque consideramos que a nivel nacional es la institución que lidera los procesos pedagógicos en la formación de los profesores, no solamente desde el punto de vista de la pedagogía, sino también los procesos investigativos que se llevan en la universidad. La quinta versión centra la mirada en la actividad del profesor e invita a la exposición y el debate de las investigaciones realizadas en el área de las didácticas de las disciplinas. Este año la versión de la cátera versa sobre las didácticas, la enseñanza de las disciplinas y las profesiones. En este ámbito la cátera ha tenido intervenciones muy importantes como la del conferencista central, doctor Tamayo, y los trabajos de investigación que se han presentado en las diferentes instituciones, todos relacionados con el proceso pedagógico y didáctico, especialmente muy centrado en la preocupación de los profesores por buscar cómo el estudiante aprende y cómo el profesor adecua modelos pedagógicos para buscar que haya una correlación entre lo que el estudiante aprende y lo que el profesor enseña. La quinta versión de la cátedra, Agustín Nieto Caballero, se desarrolla en espacios de interacción presenciales con el objetivo de ampliar la participación de los profesores en educación superior de todo el país, generando mayor motivación y constituyendo de esta manera redes y comunidades de práctica en torno a los temas expuestos en la cátedra. En el campo de la didáctica de las ciencias, pues son muchas las discusiones, muchos los aportes que a nivel nacional e internacional se vienen adelantando. Obviamente la cátedra Agustín Nieto Caballero tiene una historia en ese sentido, la quinta versión y recuerdo desde la primera los esfuerzos ingentes en función, obviamente, de cualificar, si se quiere, el proceso de formación de maestros en general y de manera particular el asunto de la formación de profesores en el contexto universitario. Para los docentes universitarios es de suma importancia participar de espacios presenciales y virtuales de reflexión, debate y construcción colectiva sobre las didácticas de los saberes para la educación superior. Estos momentos son apropiados para compartir resultados de investigación e innovación en las didácticas empleadas en las aulas de todo el país. La ponencia que voy a presentar es parte de un trabajo de investigación más amplio que desarrollé durante los últimos cuatro años pensando de qué forma podemos trabajar cuestiones sociocientíficas en el salón de clases. O sea, el profesor de ciencias, cómo puede trabajar cuestiones sociocientíficas. ¿Qué son cuestiones sociocientíficas? Son temas, asuntos controvertidos que tienen que ver con ciencia y tecnología de frontera, por ejemplo, transgénicos, biocombustibles, cédulas, tronco y esas cuestiones tienen implicaciones éticas y morales, implica evaluación de riesgo, impacto y el objetivo de ese trabajo amplio era como a caracterizar las dificultades y las contribuciones que tendría ese trabajo en el salón de clase por parte de profesores de ciencia en ejercicio. Y nosotros, los profesores universitarios, creemos que es necesario y suficiente saber la disciplina para poderla enseñar. Y consideramos que podemos mejorar la enseñanza de la disciplina aprendiendo más sobre la misma disciplina, no sobre su enseñanza. Lo que voy a presentar es cómo se puede enseñar bioquímica a partir de una cuestión sociocientífica llamada los xenobióticos y básicamente lo que se busca con esta cuestión sociocientífica es que los estudiantes aprendan los conceptos pero que en cierta forma los relacionen con su práctica profesional. Esta cuestión sociocientífica se desarrolla en un grupo de estudiantes de la Facultad de Salud en la Universidad de Boyacá que están adscritos a la carrera de fisioterapia. Nos interesaba determinar dos habilidades de pensamiento crítico, una que era la interpretación y otra la toma de decisiones y la solución de problemas. Creemos que esta última habilidad es la más importante porque necesariamente va a utilizar las demás habilidades. Consideramos que es muy importante el trabajo cotidiano porque si los estudiantes ven que de alguna manera la bioquímica la van a necesitar en su desempeño profesional entonces les va a interesar aprenderla. Pero si uno le presenta el concepto sin ningún tipo de articulación con su práctica profesional no les interesa. El asunto de la construcción de libertad yo diría es el problema de fondo digamos del sistema educativo. ¿Cómo lograr que los estudiantes vayan ganando autonomía, vayan ganando libertad, aprendan a aprender? Una de las características particularmente de la música es el poco discurso que hay en este trabajo. Hacemos mucho y somos de alguna manera competentes y eso transmitimos a nuestros estudiantes. Es capaz de resolverse y desenvolverse en cualquier espacio. Pero poquita construcción teórica sobre lo que hacemos existe y esa es la bondad del trabajo investigativo y investigativo sobre las didácticas y ese es precisamente el trabajo que estamos abordando. ¿Cómo construir herramientas didácticas? ¿Cómo construir didáctica acerca de cada uno de los instrumentos que manejamos y ese hacer artístico? Las generalidades de la pedagogía o la pedagogía vista desde sus generalidades aplica perfectamente a la educación de un violín, a la formación o la enseñanza de una flauta. Eso es perfectamente posible y tiene las mismas lógicas con las que pueda manejarse un trabajo en matemáticas, en biología. Son las mismas. Solamente que nosotros la manejamos desde la competencia y no más. Y no hacemos discurso. Bueno, nosotros llegamos aquí con ese deseo de elaborar documentos y reflexión hacia eso y particularmente la didáctica. Un principio que hemos manejado siempre es como la mejor clase que le podemos dar a nuestro estudiante es paremos en el escenario y toquemos y desde allí le construimos todo lo demás. Para los profesores invitados a la cátedra es fundamental el papel de los alumnos para lograr desarrollar sus diferentes proyectos, donde la didáctica es una herramienta principal para su trabajo en aula. La necesidad, por ejemplo, de que los profesores conozcan cómo aprenden los estudiantes lo que los profesores enseñan. En muchos de nuestros casos, nuestros maestros y maestras en todos los contextos tienen muy poco conocimiento o conocimiento muy vago acerca de los procesos de aprendizaje. Tradicionalmente, se ha pensado que el estudiante debe ocupar un papel pasivo, es decir, que es un recipiente al que hay que llenar y que llega a una aula de clase, se sienta, mientras que el docente le da su conocimiento. Pero la enseñanza ha cambiado un poco en el sentido de que el estudiante debe tener un papel participativo y activo en el aula de clase, precisamente para que le encuentre sentido al aprendizaje, para que él se sienta protagonista y para descentralizar un poco el papel del docente. El estudiante asume un papel protagónico, un rol protagónico en este proceso, puesto que el propósito en las facultades es la formación de estos nuevos ingenieros. Por tanto, todas las acciones deben estar encaminadas tanto a las formas de pensamiento que se dan, como a sus posibilidades de acción desde los primeros semestres. El papel más importante debe ser el estudiante, porque mi diseño de actividades debe ser en función de lo que él va a aprender. Entonces, antes, cuando uno planeaba sus cátedras, siempre decías ¿qué debo hacer yo para que mis estudiantes entiendan la materia? Ahora es ¿qué deben hacer los estudiantes para que logren esos procesos de aprendizaje? Entonces, el estudiante tiene un papel central, se ha cambiado a esa idea en estos momentos, es ¿qué van a hacer ellos? ¿qué van a desarrollar ellos? ¿cómo planteo mis actividades intencionadas para que ellos desarrollen ciertos procesos? Es supremamente importante la formación como sujeto, porque no son objetos, hay que tener en cuenta la diversidad de pensamiento de los estudiantes y por lo tanto los procesos de aprendizaje y los procesos de enseñanza deben ir encaminados hacia la formación de la persona. El estudiante es visto como un sujeto en formación y como un sujeto en formación implica pensar su dimensión ontológica, su dimensión axiológica, implica pensar que él está en el salón de clases no solamente porque vaya a apropiar algunos conocimientos científicos, sino porque él está constituyendo su ciudadanía. ¿Y qué implica constituir su ciudadanía? Implica ser un sujeto de derechos que sabe que puede participar en una sociedad y puede hacerlo de forma crítica. Se requiere que ese estudiante su actividad no se centre solamente en el aula de clase, sino que esté en una permanente interacción con el contexto y con los profesionales que están ejerciendo para que rápidamente asuma e identifique los compromisos a los que se enfrenta, así como los retos que son necesarios y las habilidades que son necesarias desarrollar para ejercer de una manera excelente su profesión. El problema del maestro universitario sin perder de vista el asunto de la formación es la formación de pensamiento crítico en su campo disciplinar. No hacer que los estudiantes consuman conceptos y teorías biológicas, químicas, físicas o sociales. Es enseñar a los estudiantes qué hacer críticamente con esas teorías que están consumiendo. El pensamiento crítico tiene como en primera medida considerar la autonomía del estudiante y la finalidad del pensamiento crítico es lograr que el estudiante sea autónomo y logre una reflexión profunda de lo que está aprendiendo, que no aprenda conceptos sin articulación con la realidad sino que les busque en algún tipo de significado y de utilidad lo que aprende. Cuando yo hablo de formar en el pensamiento crítico estoy haciendo referencia a formar seres humanos autónomos con libertad de pensamiento libertad de expresión pero ante todo con unas competencias que le permitan apropiarse del conocimiento. Esas competencias son por ejemplo el análisis la proposición la interpretación y que puedan hacer procesos de pensamiento que se necesitan para la adquisición y comunicación del conocimiento. Hay como un espacio antropológico en la acción de enseñanza que a mí me parece que es difícil empezar un ejercicio didáctico sin entablar primero ese ejercicio del feeling del contacto de la posibilidad de instaurar en el otro una serie de interacciones que efectivamente lo pongan en el escenario de la conversación de tú a tú que es lo que yo creo que garantiza realmente que lo afectivo esté a la par con el ejercicio de la enseñanza y el rigor del enseñanza. Yo pienso que se puede brindar una afectividad al estudiante y la mejor forma de brindar esa afectividad al estudiante yo pienso que es cuando el maestro se apasiona por lo que enseña se apasiona por su saber y transmite esa pasión a sus estudiantes entre otras cosas esa es la mejor didáctica y esa es una forma de mostrarle al estudiante algo de afecto y también la exigencia porque a un docente perfectamente le quedaría muy fácil no exigir y su trabajo se haría más sencillo se haría menos escabroso pero obviamente el estudiante quedaría con más vacíos de una u otra forma estaría engañando al estudiante y educar no es engañar propiamente yo como maestro como docente debo exigir a los estudiantes la exigencia académica hace la excelencia y si no lo hago pues entonces no estoy cumpliendo con mi papel y el hecho de que yo haga eso no quiere decir que no esté incluyendo el ámbito afectivo allí desde luego si queremos ser más eficientes en estos procesos de formación tenemos que pensar en la formación profesional del docente de ingeniería y así mismo que los esquemas que hemos venido manejando ya es necesario renovarlos y avanzar hacia unos modelos mucho más integradores mucho más pertinentes con los procesos sociales y culturales de nuestro contexto yo considero que en Colombia el sistema educativo debe plantearse eso es decir debe comenzar a enfocar más la educación o los procesos de enseñanza aprendizaje sobre todo en la escuela en el desarrollo de procesos de pensamiento más que en la enseñanza de contenidos porque con lo primero se consigue lo segundo y se consigue mucho más se consigue una formación ciudadana necesitamos ciudadanos pero necesitamos que sean ilustrados el maestro que quiere enseñar bien es un maestro que debe estudiar en torno a la enseñanza si yo soy profesor de matemáticas yo no mejoro la enseñanza de las matemáticas por la simple repetición de mi práctica semestral o anual o sea si yo quiero mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas debo ir a la literatura especializada sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas el día de hoy hemos querido compartir con ustedes el trabajo que se ha venido desarrollando por parte de los profesores en diferentes áreas de todo el país que han tenido la preocupación de innovar sus prácticas docentes implementando nuevas metodologías didácticas con el objetivo de mejorar la calidad en la educación superior hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto com muchísimas gracias por su compañía nos vemos en ocho días con más historias con futuro y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete